MÚSICA MÚSICA ¡Hola! ¡Mira, estaba Chris como diciendo! ¡Uy, uy, uy! ¿Viste lo que hay acá? ¡Bagas de Magnum! Y balas de Magnum. Acá hay un zombie, ¿no? Creo que sí. ¿Está todo cambiado? ¿Por qué está todo cambiado? Pero la mansión no había explotado. ¿Qué haces esto acá? No, esto no es la mansión. Es una réplica, me engañaste. Hola. Ah, mira. Ah, mira. Jaja, bobo. Hola otra vez. Mirá lo que hay acá. Perfecto. Bobísimo. Soy un bobo. Ponete un traje de esto. Anda, la puerta doble. Esa abrila. Esa de acá la tiene que poner. Unch, unch, unch. Unch, unch. Chris, ¿cómo es un nuevo pase de baile? Presten atención, muchachos. Unch, unch. Sí. Unch, unch, unch. Unch, unch. Hombre, agarra la mesita, parate encima y agarra el papel. Voy a romper el suelo para agarrar la cosa. Ponete puntita. ¿Sabés lo que es esto, Nacho? Es un chorizo. Es un enchufe. Que enchufa las cosas. Ah, la manivela. A la manivela le ponés la manivela. Claro, no necesitaba cortar. ¿Por qué elegiste eso de cortar? Porque me olvidé. No te olvides. Abrié la doble puerta. Mirá este fantasma que está acá. Es un cuadro de una mujer rechoncha. Es una habitación rechoncha. Al óleo. Al óleo pollo. Esa puerta tuya, ábrela. No, era a lo hecho pecho. Está cerrado. Acá ligando. Hay un símbolo de qué? De peligro biológico. Bien, perfecto. Andate a la puerta de allá. Mirá el traje que te está haciendo así, mirá. Oh, el traje de resina, ¿te acordás? Te está haciendo así el traje. Sí. Sí, el traje. ¿Dónde está la pistola que lanza agujas? La pistola lanza agujas. No lanzaba agujas. Lanzaban presión de aire. Sí, eran agujas de aire. Claro. O sea, presión de aire tan comprimida que eran como agujas. Todos hace tiempo nos mintieron. Uy, qué bonito. Al fin una ducha después de dos años. Jajaja. Era su socio, Chris. Ya estaba sintiendo el olor. El olor al culo que le dije a la escena de coso. Exactamente. Por correr tanto para buscar un enchufe. Ay, ay, ah. Vamos a jugar estos, tuyo. Hay un set de stages. session. Hay cosas tiradas, creo que hay YEAS es más. Pero andá corriendo. ¿What este ? Salchullon gigante. Creo que necesitamos el pizapapel. Agarre ese ala, tuyo. Tómala. Necesito el piso de papel ahora. Pará, primero vamos a investigar. Andá por acá. What? Hay un barril por acá. Un baúl. ¿Cómo la tengo con el barril? Hay un baúl por acá. No recuerdo bien. Creo que no. Ah, bien. Esos zombies. Cuidado. Ese me va a morder las patas. Probablemente. Tulio, por dios, mata a alguien. No, soltame este odio. Ay, me duele el pecho ahora. ¿Y eso? Ah, bueno. Ay, me duele tanto el brazo, el hombro. Ay, el hombro derecho. Por favor, le duele el hombro derecho. Hace algo. Ojo con el de abajo, Tulio. Uh, le saltó la pícera. Yo también soy Wesker, matame. Ay, le saqué los brazos. Ahora no me puede abrazar nunca más. Ni a él, ni a ningún otro zombie. Ojo Tulio. ¡Salí de vivo! Salí, bobo. Get out of my way. Ojo de tal. Concha de la lora, hombre. Curate Tulio. Para que toque correr. Muy bien. Espero que te mueras. Hombre. Muere, tío. Ahí está. ¿Dónde voy ahora? Que fue una masacre. Es una foto de una mujer rechoncha. Informa de la investigación sobre la hormiga reina. Tras descubrir los restos de un virus arcaico en los genes de una hormiga reina. En concentrar mi investigación en el tubo de las hormigas. El ecosistema de las hormigas me parece ideal. Hay una hormiga reina en cada hormiguero. Y las hormigas guerreras y las trabajadoras son sus esclavas. Dedican su vida a la reina. Uh. La muerte de la hormiga reina condena todo el hormiguero. Sin embargo, la guerrera y la trabajadora son fácilmente reemplazables mientras viva la hormiga reina. Esta es exactamente mi relación con estas masas ignorantes. He logrado crear un virus ideal implantado en el virus de la hormiga reina. En el virus madre que descubrió Spencer. Ah, entonces no era el T. Era otro. Era otro. Utilicé al inútil de mi padre como conejillo de indias. No obstante, como había previsto, el virus causó un rápido cambio en las células que provocó la completa destrucción de sus neuronas y de sus tejidos. Como el mismo que usó en Steve. Además, se generó una especie de gas venenoso en su cuerpo contra el que no tiene efecto la hierba azul. Por ello, he creado un antídoto para casos de emergencia y lo he guardado en el almacén de armas y productos químicos en la planta B2. Oh, menos mal que nos ahorramos todo ese trabajo. Sí. He decidido bautizar este virus de potencial inimaginable como virus T. Veronica. Cuando averigüe cómo utilizar este maravilloso virus, en mi habitación habrá llegado a su fin. Alexia Ashford. Bien. Creo que acá había eso. Tenés que prender a fuego. Con el... Pero no tengo encendidor. ¿Cómo que no? ¿Se prende fuego todo? No, ahora hay dos. ¿Era para agarrar esto nomás? Creo que en la otra habitación se ve algo. Agarro las dos hierbas y me cubro mejor. Sí. Bien. ¿Hay algo más acá? Eh... No recuerdo bien. Fíjate en la otra sala. Uy. Ahí no hay nada. La hormiga reina. Uh. Qué pedazo de hormiga. Creo que no hay más nada. ¿Para qué prendí la luz? Para agarrar esa hierba. Si no, ¿no la podías agarrar? Eh... O sea, si la podías, si la veía. ¿Me voy? Sí. Tenés que ir a la otra puerta. ¿Agarro la hierba que está ahí en el suelo? ¿Qué? ¿Azul? Sí. Por la otra. Me quedan dos espacios. Una hierba... Tengo que ir todo para el otro lado. Sí. Los bichitos estos no te quitan vida, sí. Eh... No. Pero sabe que no hay Asturio porque necesitas el cubo. Para ir al otro lado. Ahora podrías hacerlo de la manivela. Bueno. Aunque podría ir a buscar el cubo también. O ir a buscar el cubo y... Ah, creo que lo que obtené es la joya de... ...de Alfred. Es por acá. Sí. La joya de Alfred. Ah, ya. Y tal vez esté en la llave de... Y acá. Voy a... Hago lo del cubo. Dale. Y me pongo en la manivela después. El Cubic. El cubo Rubic. Ah, tendría que comprar más cubos antes que... No sé. No. De precio. En todos los años que pasaron. Va. Sigue estando caro, pero no tanto. Me sorprendo. Tengo ni la menor idea. Eh... Los cubos. Sí, lo de Rubic. Sí, pero... No tengo ni idea de cuánto está. Eh... Mil. Mil sería lo máximo para uno. Ah, bueno. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Algo de por eso. O sea, en general esos son los precios. Eh... Dejo esto. Sí, deja eso. Y podría llevarte una manivela. Esto... ¿De qué servía? No, eso es para destrabar a Steve en el modo matar. ¿Y por qué no se lo podía agarrar? No entiendo. Falta ahí no. ¿Ahí está? Y el pisapapel. Y el pisapapel. El... PESO PAPEL. El PESO PAPEL. Que te lo combinas... Sí... ¿Qué más? Y ahora tenés que ir... A la otra parte de la habitación de la hormiga, esa asquerosa. Sí, a esa parte tenés que poner el cubo que ahí tenés que hacer un discurso. Sí. Sí. Sería re que te difícil. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué habrá ocurrido? Por aquí. Sería re difícil para alguno. O sea, resolver un cubo Rubik sin saber nada... Es dificilísimo. Sí. Porque la gente normalmente piensa que tenés que hacer una cara, después la otra. Claro. La mejor forma de hacer un cubo Rubik es primero un nivel, después el segundo, después el tercero. Claro. Pero es difícil, es muy difícil, si no sabes nada. Isto hice. Isto hice. Estaba ahí el alemán. Estaba sabiendo el cubo. Isto hice. ¿Qué pasa acá? No veo nada del otro mundo. Nothing. Ahí tenemos... ¡Ay Dios mío! Cortaron el cable, ¿no? No. Informe de investigación del virus. Continúa el trabajo con el virus T. Verónica, que extraje de la hormiga reina. Cuando más investigo, más me sorprende de su increíble potencial. Finalmente me he implantado el virus en mi propio cuerpo y he descubierto cómo utilizar su poder. Voy a evitar el error que cometí con mi padre. Voy a suprimir la actividad del virus a temperaturas ultra bajas, para que las células cambien lentamente. Mis cálculos me indican que mi cuerpo tardará 15 años en inmunizarse. Ah, por eso lo hizo. Ah, mirá vos. Se puso el virus. Se metió en el congelador. Esperó 15 años. Y después volvió y dijo, ¿Vos sos Waker? Creo que sí. Fuego. Hasta entonces no tengo más opción que confiar la cápsula que me guardarán en esa inepta hormiga guerrera. Ah, esa inepta hormiga guerrera. Sí. Pero leal. Que es mi hermano. Para poder conseguir, poder limitar, ¿no? Necesito afrontar algunos riesgos. Cuando despiertes seré la reina y el virus teverónico se entenderá por el mundo gracias a mi hijo. Todas las criaturas de la tierra existirán solo para servir. Entonces el mundo será un ecosistema perfecto como un hormiguero pero a gran escala. Que enfermo que está. O sea que ese era el... Su plan. El motivo que impulsaba hacer todo esto. Pero... Sí, pero era ridículo. Conquistar el mundo a base de su... Claro, era una especie de psicópata o algo así. Sí, para pensar así, de que somos hormigas. O sea, bueno. El cubo lo tenés que meter por ahí, tío. ¿Por dónde? ¿Ahí no podés tocar? No, no. Y allá en el panel. No me dice nada. Como gemelo, Alexi y yo sumo las dos caras de una misma moneda. A mí te hallé un dibujo bajo el nombre Alexi. Ah, bien, tenés que acordate de eso, tío. Corazoncito, pica... ¡Ah! Corona. Corona del rey. A ver... No, pará. Vamos a verlo de vuelta, ¿sí? Era... Entonces era... Corazoncito, pica... ¡Ah! Corona del rey. Y corona. Ah, tenés que usar el... ¡Ay! Tenés que usar el... ¡Ay! Sabré un super secreto. Que apareció Barry. Un magnum inmunicina inmunitada. Y con una cadencia de disparo infinita. Tenés que examinar el cubo. Para... Sacar la... Pero no, hay un uno. ¿Qué era? ¡Ah! Corona del rey. Corazon. Y pica. ¿Cómo era esto, tío? No, está ahí como está puesto. Corazon, pica... ¡Ah! Ok. ¿Pero cómo lo tenés que poner? Nada, acá. ¿Vos solo ves? ¿Tengo que poner al lado? No, tenés que resolver este puzzle. O sea, tenés que exponernos según viendo el cubo este. Como están ubicados los... ¿Y pero el mensaje que nos dio? ¿No tiene algún sentido? Eso es lo que no me acuerdo. Era corazón, pica... Creo que es al revés. O sea, cuando te dice... El primero era el corazón. Sí. Entonces el primero creo que es... ¡Ah! Porque tenés que ver lo que está de la otra cara. Dice que decía que era el lado. ¡Ah! Bueno, entonces... Corazón de rey. Después... Corazón. Eh... Corona. Corazón. Sería... Corazón. Corazón. Que en contrario... Y después pica. Y pica bien eso. Bueno. ¿Por qué al revés? Porque dice... Son las mismas caras de una misma. ¡Ah! 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 Sería el revés en realidad. Pero con la A primero. Es una tontería. Mira. Entonces... ¡Ah! ¡Ah! No, no es A. Es... ¡Ah! Eh... Corona. Corazón. Y pica. Y pica. ¡Ahí me pica! Me pica el cubo Rubik. Parece que debo colocar algo aquí. No me digas. Está la maquina. No entra. No entra. Ahí está el símbolo de... ¡Ay! Está dentro de la ca... ¡Oh! Está muerto, ¿no? Sí. Ahí le agarramos la joya. La joya. Y tenemos una, dos... ¡Sí! ¡Carne! ¡Al fin comida! Creo que sí. Ya lo damos por terminado. ¡Sí! ¡Tuturu tuturu! A ver qué dice. Se ha muerto. Quiero meterme ahí dentro. Va a estar re lindo. Está... El frío... ¿Esa la metió ahí adentro? ¿O él se metió? Creo que la mina al mundo. Porque tal vez le digo... ¡Ay! Si me congelo tal vez me cierren las heridas. ¡Oh! ¡Bobo! ¡Tonto! ¡Uy! Está re buena. ¡Sí! ¡Mmm! 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 Mozeter! Pero también tenés la... médica. ¡Mero, mero, mero, mero! El diamante. No, pero las tres son joyas. El diamante no me haquiera. No es una joya el diamante. Ah no? Una piedra. Una piedra preciosa. Preciosa. ¡Preciosa! No, también. ¿Que hago? Tenés que ir... Si queréis poner la joya. Necesito... Si quiere, no. Necesito un cosa más. Tienes que... la manivela. ¿Donde la manivela? En el... ¿Donde era que estaba? Ah, en la sala esa donde está el agua. Ah, perfecto. Creo que ahí está la llave de la grúa. Ah, te vas a tener que llevar... Si haces eso, lo de la grúa, te vas a tener que llevarla acá. ¿Por qué? Dejo las cosas. Deja... La pistola. Si. Ya, viste, cuando vos dejás la pistola ya sabes que está casi al final del juego. Bien. Eh... ¿Me llevas una hierba, Leo? Si quieres. ¿Así? Total, tenés un montón de spray para el tío. Igual vamos a tratar de que no... Sí, sí, sí. Ya sé lo que querés que haga. Que le pegue un tiro en las bolas. Las pelotas. Las bolas. Ahí está. Entonces... La habitación... Tengo que ir a la habitación principal y la del agua. ¿Dónde está la del agua? Eh... No. Ah, no. Acá puedo poner las cosas. ¿Tienes las cosas? Sí, la tengo en la mano. Ah, bien, perfecto. Puedes ponerla. Ay, 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 ay. Pero estaba ahí a mi cara. En el pecho de la chica. Siempre, siempre, siempre. Iba corriendo estos tipos. Son enfermos. Acá. Perfecto. A la doble puerta. A la doble puerta. A la batipuerta. A la batipuerta. Al berry móvil. Jajajaja. Era un... Era un auto con barba. Ojo, y te sale el Hander de ahí. ¿Dónde? Yo me equiparía la escopeta si fuera tú. Equipate la escopeta y seguís. Era como el Potala de Trambo 7 y una semillena ermitaño. Claro. Está acá. F1. Potala. Un arete sería. Un arete. Combinado. Un arete. ¿La escopeta? Sí. ¿Cómo que no? Ah, de espalda. ¿Sale inmediatamente? Sí. Es Hunter. Creo que sí. No lo puedo. Ay, el agüita está bajando hombre. Creo que te salta del vidrio. Ah, puede que salte del vidrio. Que sería más divertido que a veces. No recuerdo. Sí, va a saltar del vidrio. Por allí. Ah, esta es la grúa. Sí. Uy, ¿te voy a pelear con la araña? Sí. Ok. ¿Le disparo? Eh, sí, puede irte. ¿Cómo? Eh, por la escalera. ¿Sube la escalera del cántaro o se queda ahí abajo? Eh, creo que te salta por el otro lado. Ahí está. Estaría bueno que salte. Sí, salte. ¿Se queda ahí abajo? Claro. Claro. Si va ahí, te salta de vuelta. Ahora supongo que saltará de vuelta para donde está. ¿Saltará? Sí. Ahí viene, viene, viene. No. Qué envenenado, creo. Está envenenado. No. No. Ah, salta. O sea, tarda un ratito en reaccionar. Sigue acá. Ahora sí. Ahora se reconta el veneno. Che, tenés un mosquito. Tenés un mosquito. Tenés un mosquito. Tenés un mosquito. Le agarré a la cabeza amputada. Tenés un mosquito. Ay, yo... Bien. Lo... 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 Lo recanto. Sí, sí, sí. Todos los tiros. N, 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 N. ¿Cómo le va? Soy el testigo del tiro abajo. Le metí un chascazo. No sale. No te quiero. ¿Le puede ir para ahí? Es que me gusta cuando se levanta. Porque como viste, cuando se levanta, se pone rodilla. Está así todas las balas. Le llegan de golpe. Le llegan todos en la cara. Claro. Cuando él está de pie, todas las escopetas, los perdedores van arriba. Claro. Pero si está así un cosquillo... Es como cuando... Es como cuando... Hay otro más. ¿Qué? No, no. Hay otro Hunter. Es como... En el counter. Cuando sale así de hachado. Ah, sí, sí. Es como que recibe más daño. Le da en la pierna y le pasa por todo el cuerpo. ¿Dónde tengo que ir? Eh... A la araña. ¿Acá? Si. Se rompe el suelo y tengo que matar a la araña. ¿Cómo la mato? ¿Con el laca? Sí. Capaz que la puede esquivar. Tal vez. Está loco. ¿Cómo voy a esquivar una araña gigante, Nacho? Ya tengo problemas con la chiquita. ¿Qué haces acá? Probable grandote. ¿Está muerto? Sí, sí, sí. Está muerto. ¿Por eso creció tanto la araña? Sí. ¿Creció la araña por algo? Esa araña siempre fue grande. Creo que siempre fue grande. Ah, digo tal vez con el virus este se infectó todo y... ¿Está debajo del agua la araña? Sí. ¿La podré esquivar? Creo que sí. ¡Eeeeh! ¡Pará! No está de esquivarla. O sea, agarra la joya... ¿Una araña no harías eso? Yo creo que no. ¿Cómo te va? Perdón. Mucho gusto. Uy, está en modo Cayo Kentui. Está por el brutal cuerno. Sí, viste. Me va a tirar a un jame 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 jame. ¿Podré esquivar? ¡Oh! Te hizo el saludo de la araña. ¿Te imaginas si eso me envenena? Creo que... ¿Perdón? Esto es ridículo. Sí, le va a tener que disparar. Pero no le mató. Pero no le mató. No me mató. ¿Quieres que te peines? Sí, dijo... ¡Ey! ¿Está bien? Porque yo pensé que iba a hacer... ¡Así! Algo así. O iba a hacer... ¡No! ¡Ey! 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 ¡Bubo! ¡Bubo! ¡Así! ¿Qué juego? Tal vez me querías un abrazo nomás. La recanto a tiro. ¿Por qué no te había hecho un poquito? La recanto a tiro. La recanto a tiro. Recanta a tiro. ¿What? ¡No me toques! ¿Qué te pasa vos? Pero... ¿What? ¡No la puedes esquivar! ¿Será que hay alguna forma de...? ¿Dónde está? No sé, era tu. Por acá estaba la joya. Ahí está. El dios mío se bajó. El dios mío se bajó. ¿Te merenó o no? No, estoy bien creo. A ver. Viene de ese lado creo. Viene de ese... ¡Ay! Se fue de otro lado. Mmm. Ahí está. Es muy inteligente. ¿Ya está? Sí. ¡Jaja! ¡Soy libre! Se lo comen a Nosferatu y se hace... Un super alien ultra venenoso. Te mire y ya está... Te envenena. Te envenena con la mira. Te convierte en piedra. Jaja. Peor. A ver. Me curo porque... Si. Turururururururum. Tururururururum. Mirá. Bien Tulio. Ya podemos pasar por esa puerta. ¿Dejo el ACA o...? Eh... Ahí no estaba el baúl. ¿Viste que confunde? Jeje. Acá está el baúl. Sí, ahí. Tenés que ir ahí. Y... Eh... Si quieres dejalo. ¿El ACA? Sí. ¡Danger! ¡Hay voltaje! ¡Danger! ¡Qué bonito que es la vida cuando tenés un ACA! Vos sí. Eh... Tenés que dejarla... Bueno, dejala acá. Creo que lo único que tenés era joya. O sea, no tenés nada más. ¿Me llevo la mango? Por ahora... ¿No viene el jefe de final ahora? Ah, me falta esto todavía. Sí, te falta eso. No, no vienen todavía. Vienen, Tulio. Después tenés que hacer algo con la electricidad. Así que tenés que volver acá. ¡Hay que hacerlo rápido! ¿Viste el león, Tulio? Acá no era. ¿Viste el león? Sí, por ahí era. No. Sí, sí. Tenés que ir a poner la joya. No, la joya no estaba acá. ¿Y dónde estaba? Estaba acá. Ah, bueno, dale. Me estás haciendo confundir. ¿Qué estáis esperando? Eh... ¿Viste el león? Ese que se quila. Ah, entonces la mansión. Es la foto de unos gemelos con su padre ahí tonto. El dedo. El pecho. Ahí estamos. Es muy parecido a... Es que es una réplica de la mansión. Claro. Bueno. ¿Por qué? ¿Te acordás? Ahí hemos leído. Que ahí hicieron un réplica. Eh... Bien. Ahí hay zombies. ¿Están todos en línea recta? Creo que sí. No, no me digás. Sí me están todos en línea recta. Me parece que no. ¿Qué hago? Pero son tres balas. Todo por tres balas, Nacho. Bueno, lo dejo hasta acá. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Estás bien, loco? ¿Estás bien, loco? ¿Cómo te va? ¿Loco? ¿Vos sos Chris de Resident Evil? Me firmé un autógrafo. Tengo una piedra. Me la remueve a puñetazos. ¿No le mandaba un saludo a Barry? Que soy su fan. Che, levantate. Arreforra. Nos vemos, gente. Ya, ya, ya.